Escondidos de los rayos del sol, intentábamos, por cuenta propia, crear a nuestro propio sol. Cuatro paredes se convirtieron en una fábrica de sensaciones sublimes, y nosotros, engranajes de una intersección con memoria hasta la muerte. No hay cabida para el reproche después de consumar lo inimaginable, después de sentirnos dioses entre alianzas de piel y huesos. Puentes tangibles e intangibles permitieron olvidarnos de todo, incluso hasta de la luna. No postergué mis mil millones de caricias sobre tu lienzo, hice de tu césped sagrado el jardín de mi casa. Me empapé de tu terciopelo como de alimento un león hambriento en la sabana. Fui un taladro en el concreto, intentando hallar al agua más pura a mil galaxias a la redonda. Vi evaporar tu sufrimiento a través de lágrimas etéreas, dejé caer un diluvio en tu interior, hasta ver que la parábola más hermosa de la historia, tu sonrisa, me revelara que nunca me olvidarías y que yo no te olvidaría, muy a pesar del futuro incierto. En una entrega total fuimos dos almas, dos cuerpos coincidiendo en un fotograma de la eternidad, y haciendo de las distancias ciencia ficción. Hoy entre los dos se ha anclado un abismo, y el silencio es un meteorito que aún no muestra qué tan catástrofe puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!